Este domingo se realizó una pastorela en la que participaron 49 personas privadas de su libertad del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco. En esta tradicional pastorela penitenciaria que se celebra desde hace años, los reclusos se distribuyeron el trabajo, unos fueron los protagonistas y otros apoyaron como tramoyistas de la representación del nacimiento de Jesucristo. Aprovechando el día de visita familiar, mujeres y hombres privados de su libertad recibieron a sus seres queridos con esta escenificación. Además, se rompieron piñatas y convivieron con ellos con motivo de las fiestas decembrinas. Con acciones como esta, la Secretaría de Seguridad Pública impulsa la efectiva reinserción de los internos, preservando las tradiciones y promueve la convivencia familiar con la finalidad de recuperar los valores familiares y de participación social, afirmó Arturo Maldonado Pulgar, director general de Prevención y Reinserción Social. Noticias TVT. Maldonado Pulgar, director general de Prevención y Reinserción Social. Noticias de la